Chicos y chicas, acá los sobrinos de Tío Rico más Pato Hugo, Paco y Luis, los tres, que chulis Acá tenemos en color verde, rojo y azul Que lindo los tres sobrinos de Tío Rico Nuevamente con Hugo, Paco y Luis en verde, azul y rojo Tenemos, miren, por ejemplo acá, los tres gorritos se diferencian Que tiene uno en verde claro y verde fuerte Y tenemos los pies también en terciopelo y los dedos en terciopelo Luego tenemos, miren acá, a Luis, que es rojo También tenemos el gorrito en rojo fuerte y rojo claro Muy bien, Luis, el día está contento, Luis, el día de hoy también Y tenemos en la versión azul Acá tenemos el azul claro en el gorrito Y el azul fuerte, bien Los tres sobrinos de Tío Rico están contentos el día de hoy Con Show Campanitas Madrid Y también tenemos a Donald y a Daisy Ahora mismo, en unos breves momentos Quiero distinguir que el pico de los tres, pueden observar, es en terciopelo Pueden observarlo, es en terciopelo tal cual los pies y los dedos de los pies Y la parte superior de los pies Miren, luego los dedos, el zapato Desde abajo hasta arriba Luego viene el cuerpo que es en peluche Puede dar la vuelta, pueden dar la vuelta Miren, en peluche, la parte posterior, el culete Luego llevan una chaquetita de color verde, rojo y azul Desde el cuello hasta la cintura Luego unos guantes acolchados Acolchados que tienen como una cinta Como una cintita blanca en la parte superior Que también le da forma a los guantes Luego tenemos los ojos de fondo azul claro Con sobresalido la mirada de los tres sobrinos Y lo más destacado en estos trajes Es que esta versión tiene terciopelo Tanto en el pico como en los dedos de los pies y los pies Muy bien, un saludo fuerte, firmes Con Disfraces Campanitas Hasta otra oportunidad, ya saben nuestra página web www.disfracescampanitas.com Y los contratos al 6780-26072 Un besito fuerte para todos los niños de Madrid, Barcelona Y toda España Muchísimas gracias, hasta luego